Hola, hola, ¿cómo están mis gente hermosa? Y espero que se encuentren súper, súper bien y sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hacer unos daiquiris de kiwi. Aquí lo tenemos ya preparado, ya congeladito, ¿verdad? Ya solo para pasarlo acá. Ya tenemos listo lo que es el hielito. Este ya está así bien triturado porque si no se nos jode. Y ya tenemos aquí también el azúcar. Vamos a estar utilizando limón, aproximadamente una taza de limón, una taza de azúcar. Y pues aquí, ¿verdad? Ahí ven ustedes un plato de kiwi. Aquí tenemos ya la copa, ya preparada. Y el merecido, ustedes saben, ¿verdad? Ahí el patrón. Lo que no debe faltar. Que no debe faltar, correcto. Así que es primera vez que voy a hacer este desmadre yo. Pero nada, vamos a darle con todo. Vamos a ver qué tal nos queda. ¡Ay, Dios mío! Sacando el vaso. Entonces vamos a venir aquí. Vamos a echarle lo que es el jugo de limón. Ahí el experto es, ¿verdad? Ustedes saben ahí mi jefe, ¿verdad? Él es el que sabe de esa. ¿A qué le pareció? ¿Le gustó? Ahí le digo a mi jefe, pero sí porque él es el que, ¿verdad? Me está diciendo cómo hacer esto. Entonces, bueno, vamos a proceder a echarle lo que es el limón. Vamos así, ¿verdad? Eso huele bien rico. Ya solo para echarle chile. Y ahora le vamos a echar el azúcar. Ahí está. Con todo ahí. Con todo ahí. Con todo. Al tope. Eso. Va. Ahí está. Y ahora le vamos a echar el deliquiwi. Deliquiwi. El deliquiwi. Está pegado esto. Déjenme decirles que está pero pegado. Tricongelado. Sí, está. Es que usted... Usted se obsesionó ahí. No, Dios mío. Eso... Si esto prende fuego, no saben hacer prender. Porque definitivamente que... ¡Ay! Y todavía imagínense que todavía falta más hierro. No, yo lo que sugiero es que primero... Bueno, usted sabe. Usted sabe. Sí, se funde. Usted sabe. Así que vamos allá. Miren que yo... Imagínense cómo son las cosas, ¿verdad? Sí. Dios. ¿Cómo puede ser posible que se me olvide lo más importante? El placer, el placer. Dios mío. Pero ¿cómo es posible este suceso? ¿Cómo es posible? Vaya, vamos a ver. ¿Cuánto le va a aplicar a mí? Yo le echo unos tres para que se sienta. Pues no, pues sí, para que sienta el poder. Sí. Fíjense, vaya. Acabamos de hacer un video del coco loco. Yo creo que ese va a subir primero. Sí, sí. Vaya, entonces vayan a verlo, ese video. Cristian hizo un coco loco. Y le voy a permitir para que pausen esto y lo vayan a ver. Si se siente. Y Cristian le echó dos caballos de fuerza. Imagínense. Sí. Y yo le eché tres. ¿Tres, tres, tres? Yo ni me acuerdo, ya. Está bueno irlo, o sea, como dicen lo que el cuerpo aguanta. Con tantas palabrerías. Fíjense que le hubiera más echar un poquito de sal, fíjense. Pero bueno. Tres, 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 tres. Vamos a ver como se ve, creo que necesito de unos 10 segundos, yo lo veo así como pálido Vean esto, vamos a ver Bueno, vamos a ver que tal es, yo lo veo así, no sé, pero le veo otro estilo esta cosa Ya se le ve otro planta Le veo otro estilo, pero vamos a ver como lo hacemos, le, le Vamos a ver, tal vez no se va, es que como puede decir verdad, la licor ya tiene sus años verdad, así que vamos a ver Y luego yo lo pongo ahí y se van sola No, eso no sale ni nada, no sale nada Vamos a ver pues, a ver que me cuento O sea, hasta quedó un kiwi ahí todavía No, es que ese podría ser como la decoración o algo así Sí, como que ya sabía, como que dijo No, verdad, no para la decoración Como así A donde quede yo, no, y quedó, no, es que lo que pasa fue que como estos están pegados Por esa razón Quedó así, entonces vamos a echarlo así, pues sí Como manera, pues verdad Como forma, pues sí Y sí, que tiene manera uno para hacer las cosas Bueno, miren Vamos a ver Vamos a probar, y donde quedó la, la, la La pajilla La pajilla, no, ahí sí Bueno, lo vamos a probar así Salucita, verdad, vamos a probarlo, a ver que tal quedó Mi obra de arte Yo no lo he probado, pero yo creo que yo le echaría sal, vamos a ver ¿Y la respuesta es? La respuesta es que me llena toda Quedó bien Desde su punto de vista, ¿necesita la sal o no necesita la sal? Es que yo le echaría sal Ah Es que yo soy otra cosa muy aparte Otro nivel No, yo soy algo muy aparte Usted sabe que a mí me encanta la sal Yo le echaría sal, la verdad Yo soy loca, yo le echaría sal Pero así está bien Entonces, nada A nosotros no siguen las moscas Bueno, miren ¿Qué les puedo decir? Ahí lo tienen Una bebida refrescante Una bebida deliciosa Porque está rico, la verdad está rico Y algo tan sencillo Como, miren, la ventaja de los del Kiris Es que ustedes lo pueden hacer con cualquier fruta Ya sea, nosotros lo queríamos hacer con mango Pero, ya no hay mango Ya pasó la temporada de mango Desgraciadamente Desgraciadamente Ya pasó la temporada de mango Así que ni modo, ¿verdad? Lo hicimos con kiwi Pero quedó delicioso La verdad quedó delicioso Entonces, yo se los recomiendo muchísimo Háganlo en sus casas Pruébenlo No necesitan mucho Ya les dije Si usted tiene alguna frutita ahí, ¿verdad? Tiene palo de algo ahí de fruta Bájela Ideal Debes en aguaro O media vez en alcohol 90, pupito Mire, ven ustedes Y lo echar a la licuadora Azúcar, limón Y, como dijo aquel, Sebastián Así que nos vemos en un próximo video, mi gente Que Dios me lo bendiga Y adiós Gracias 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 Gracias